El precio sufrirá un incremento de hasta 7 dólares durante este mes, pero el gobierno salvadoreño reiteró que continuará brindando un subsidio de 8 dólares con 4 centavos para las familias que más lo necesitan, así como un ahorro adicional con la implementación de la ley transitoria para la estabilización de precios del gas. Los precios serían los siguientes que van a aparecer en este momento en sus pantallas. Ahí los tenemos ya en este momento, el de 35 libras estaría costando 22.50, tendríamos una reducción de 7 dólares con 10 centavos y ya estaría quedando a un precio total de 15.50. El de 25 libras el costo total 11 con 13 dólares, el subsidio sería de 3 con 9 centavos, el de 20 libras sería de 8 con 98 dólares el precio total y 94 centavos sería el tema del subsidio. El de 10 libras estaría quedando en 4.61. Recuerde que usted puede hacer las denuncias si encuentra precios sobreestimados el tambo de gas, sin embargo, estos son los precios que estarán disponibles para los próximos días. Como lo anunciamos desde el Ministerio de Economía el día de ayer, el gobierno continuará absorbiendo ese incremento de los precios en el gas propano. Como sabemos, este incremento de precios se debe a razones ajenas a El Salvador. Son más de 10.000 puntos que a nivel nacional los equipos de verificación de nuestras instituciones estarán trabajando día con día. Y como bien se ha mencionado, el llamado es a la población a denunciar aquellos casos en los cuales no se estén cumpliendo con estos precios regulados. Debo mencionar que en el caso de la Defensoría del Consumidor puede realizar sus denuncias a través del 9-10. Debo mencionar que en el caso de la Defensoría del Consumidor